Suscríbete para más noticias. Las declaraciones las ofreció a los periodistas luego de la reunión de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, la cual se realizó la mañana del lunes, donde los miembros conocieron un informe general sobre el desempeño electoral de la entidad política que lidera la oposición en el país. Gracias amigos por cierta audiencia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.